Seguramente que la Trimurti te suena a algo de dioses hindúes. Pues sí, y es lo que vamos a ver hoy. Trimurti. En el hinduismo, Trimurti hace referencia a tres dioses muy conocidos, o uno de los más importantes, que serían Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma crea el universo, Vishnu lo preserva y Shiva lo destruye. Es como si todo harían referencia a la creación, la conservación y la destrucción del cosmos, del universo, pero la vida de todos, que se vive, se vuelve a crear, se vuelve a preservar, se vuelve a destruir, crear, preservar, destruir. Brahma es representado con cuatro cabezas y es el compañero o esposo de Sarasvati, la famosa diosa Sarasvati. Ya sabéis, es la diosa del conocimiento, de las artes, de la música. De hecho, se dice que gracias a Sarasvati y el poder Shakti de Sarasvati, Brahma pudo crear el universo. Y a su vez, Sarasvati formaría parte de una triada de diosas que serían Sarasvati, Lakshmi y Parvati. Respectivamente, serían las mujeres de Brahma, Vishnu y Shiva. Aunque hay unas tradiciones antiguas que cuentan que Sarasvati fue la primera mujer de Vishnu. Pero como Vishnu tenía muchas mujeres, pues se la regaló a Brahma. Así que en aquellas, los dioses, nada, se regalaban diosas así por así. Toma, Pati. Vishnu es representado con cuatro brazos. Es el dios conservador y tiene un toque de bondad. Una de las características principales de él son sus avatares. Él vuelve, él retorna al mundo de vez en cuando, en diferentes formas, para mantener un poco el orden cósmico. Quizás uno de los más famosos avatares de Vishnu sean Rama, por el famoso escrito Ramayana, y Krishna. Sí, el dios Krishna, ese dios que apareció aquí como un niño travieso, es un avatar de Vishnu realmente. Y según los hinduistas, Buda, que creó el budismo, también es un avatar de Vishnu, que llegó a la tierra para mantener un poco de orden cósmico. Y hay quienes incluso afirman que Jesús fue también un avatar de Vishnu. Shiva es el dios más conocido de esta Trimurti. Es el dios destructor. Y se le ve por todos lados. Shiva está en numerosos templos. Lo único que quizá no le veamos como una figura, sino que lo vemos como en forma de lingan. Lingan es como una piedra, es como un monolito que simboliza la reproducción. En la época de los Vedas existía el dios Rudra, el dios destructor y terrible. El cual más tarde, cuando apareció el hinduismo, perdió fuerza y apareció Shiva, que siguió siendo el destructor, pero un pelín más benévolo. El hecho de que estos tres dioses pertenezcan al Trimurti no significa que sean los más venerados o conocidos. Por ejemplo, Krishna es muchísimo más conocido y venerado y es una personificación o un avatar de Vishnu. De hecho, el concepto de Trimurti apenas tiene importancia en la India o en el hinduismo. Es casi algo más importante en Occidente. Por ejemplo, es destacable que el dios Brahma apenas tiene templos dedicados a él. Hay uno que es muy famoso, el de Pushkar, en Rajasthan, pero hay pocos más. En la época védica, en el mundo de los Vedas, antes de crearse el hinduismo, no existe la palabra Trimurti. Sí que hay triadas de dioses como Indra, Agni y Surya, pero la palabra Trimurti no existe. Esta aparece por primera vez sobre el siglo I de nuestra era, cuando aparecen ya los textos Puranas. Aunque no tiene que ver con Trimurti, es solo una pincelada para no confundirnos Brahma con Brahman. Brahman es como la realidad suprema de la creación, como esa fuerza que ha creado todo. Y no hay que confundirlo con Brahma, con el dios Brahma, y tampoco hay que confundirlo con Brahman. Que es, bueno, Brahman es como si fuera un sacerdote hindú, o una de las castas que están divididas en la sociedad hindú. Y nada más, esto ha sido un poquito una pincelada de lo que es el Trimurti que vemos en muchos templos. Cuando las olas se han aquietado y el agua está en calma, entonces se refleja la luz y se puede vislumbrar el fondo. Proverbio hindú